Es parte, empezamos con la inauguración de algunos de los proyectos que tenía el Intendente que tiene que ver con la recuperación de este predio del ferrocarril y bueno, que hay bastantes obras en marcha en ese sector pero bueno, esto que es justamente, precisamente, la pista de skate y el tercer gimnasio al aire libre, ya está en condiciones de inaugurar y bueno, como ya está en condiciones, no vamos a esperar a las otras obras sino que ya inauguramos este sector que está ahí sobre calle Lardizábal frente a la Plaza General Paz, como te decía, este es el tercer gimnasio al aire libre los otros dos funcionan realmente muy bien durante todos los días por eso se tomó la decisión de hacer este tercero hay mucha gente que camina en ese sector, tanto en la Plaza Perón como en la Plaza General Paz y por eso nos pareció oportuno hacerlo, así que vamos a estar el domingo a partir de la hora 19 inaugurándolo, un enorme agradecimiento a Nancy Botta y a toda su gente que ha trabajado realmente muy bien, exclusivamente ellos se han dedicado a ese sector al ingeniero, al arquitecto, perdón, Wensenlau Rehn y a las ideas de Nino Lugaisa, que son los especialistas en skate vienen skaters profesionales de Córdoba va a estar la escuela de Angie Benguechea también bailando y mostrándonos como se usan esos aparatos de gimnasia y se van a sortear dos tablas de skate para el público presente se van a sortear dos tablas de skate en todo el público y bueno, los profesionales van a hacer sus demostraciones y después también aquellos que son habitués del lugar también van a tener la posibilidad va a haber, como te decía, un poco de baile y bueno, se acordará la cinta para inaugurar esa primera parte y después vendrá lo que es el anfiteatro que está ahí muy cerca, con el mismo estilo y después vendrá la Casa de la Cultura en la vieja estación de tren pero esto ya el domingo a las 19 estamos ahí sorteando va a ser una mezcla fantástica de gente que hace un circuito de caminata más los chicos con los skate va a quedar un lugar para disfrutar Sí, sí, esa es la idea la idea es hacer luego un caminador en torno al sector del ferrocarril y bueno, y este sector con los aparatos que bueno, ya es de público conocimiento que son usados por muchísima gente los otros dos y bueno, también poner uno en este sector de la ciudad creo que va a tener mucho éxito también ¡Gracias!